Todos sabemos que volar en un avión no es muy bueno para el medio ambiente, pero algunas aerolíneas son mejores que otras cuando se trata de dejar la menor huella de carbono posible. Adolfsberg, un organismo ambientalista, dice que la respuesta está en su índice de aerolíneas del 2018. Esta organización alemana clasificó las emisiones de carbono de aerolíneas mundiales por kilómetro y por pasajero, calculadas a través del análisis de la clase de aeronave que las aerolíneas prefieren, la cantidad de asientos y la capacidad de carga, así como la ocupación de los vuelos y la clase de motores y wingless que utilizan. En los primeros lugares quedaron las aerolíneas que meten en las aeronaves tantos pasajeros como sea posible y las que prefieren aeronaves actualizadas que consumen menos combustible. La primera en la lista es la aerolínea británica Airways. Una tasa de eficiencia del 79.3 lo calificó en ese primer lugar. En el segundo lugar de esta clasificación general está la aerolínea chileno-brasileña LATAM, famosa por sus aeronaves eficientes. En tercer lugar está China West Air, una aerolínea regional china que solo tiene rutas de corto y medio alcance, pero su configuración de asientos es densa y tiene un nivel alto de ocupación. Las aerolíneas que ocuparon los primeros 10 lugares de esta clasificación de atmosphere son principalmente aerolíneas pequeñas, no precisamente tan famosas. Este estudio dijo que todo se reduce a su número elevado de asientos y a sus políticas de renovación de aeronaves cada dos o tres años. Muchas de las aerolíneas más famosas del mundo obtuvieron resultados muy malos y no pertenecieron a este top 10 de las aerolíneas más amigables con el planeta.